Lo he pensado mucho tiempo, pero ahora que lo pienso, lo debo recomenzar. A quererte en otro intento, para remediar por dentro, este tonto sufrimiento. Quise andar por esos mundos, en alegre vagabundo, y ahora vuelvo destruido. Y regreso compungido, al calor de nuestro nido, con el corazón herido. No te encuentro, estoy buscando, cansado voy, caminando. Y de pronto yo te veo, más del brazo de otro, acompañada. Con dulzura en tu mirada, con un viejo camarada. Me retengo con prudencia, y me escondo en una esquina, esto tiene mala espina. Acabáis vuestro paseo, te da un beso, yo lo veo, y me siento tan perdido. Que no sé cómo aceptarlo, salviendo que al fin y al cabo, solo yo lo he provocado. Pero luego me he decidido, y subo cada perdaño, temblando como un chiquillo. Los nudillos en tu puerta, y tan solo en un segundo, ya tienes la puerta abierta. Me recibes tiernamente, y me dices de repente, oh mi amor, cuánto has tardado. Yo te miro, sorprendido, y te digo que te he visto, de la mano de otro listo. Ella echa una sonrisa, y me toma de la mano, ese hombre es mi hermano. Ese hombre es mi hermano, ese hombre es mi hermano, qué sorpresa, ese hombre es tu hermano.